Hoy la tradición cristiana rememora la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús es recibido por una multitud que conoce de sus señales, que conoce de sus obras y que va cantando a su paso, bendito el que viene en el nombre del Señor. No es la primera vez que Jesús visita Jerusalén, pero sí va a ser la última. El camino de entrada a Jerusalén va directo a una sentencia de muerte. La vía de salida no va a ser sino por medio de la cruz. Y Jesús lo sabía. Pronto estos cantos se iban a transformar en llanto. Y esta serenidad y esta alegría momentánea, esta calma, se iban a transformar en profunda tristeza. Nosotros hoy en día estamos viviendo un momento en el que sabemos que se vienen días muy oscuros, que se vienen tiempos difíciles. Que va a haber días de mucha enfermedad, de luto, de soledad, de necesidad. Ya lo estamos empezando a sentir en algún momento y ya lo estamos empezando a vivir. Y parece que es un camino insoslayable. No hay nada que podamos evitar y vamos directo a eso. La buena noticia es que el camino de Jesús no terminó en el monte Calvario. El camino de Jesús siguió hasta una tumba que quedó vacía, hasta el camino de Maús. Hasta una playa en la que compartió comida con sus discípulos y tuvo una hermosa charla con Pedro que casi todos conocemos. La entrada a Jerusalén termina en el día de la Ascensión, en la victoria de Cristo sobre la muerte. Y es sobre esa verdad que se fundamenta todo cristianismo. Por eso entendemos lo que dice la carta a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora nos preguntamos entonces qué hacer en estos días que vienen, en estos tiempos que se avecinan. Podemos hacer lo que dice San Pablo en la carta a los hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció lo probio y la humillación que ella significaba. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Que tengan buenas noches y buen domingo.